¿Qué es Más Cerca del Cielo? Más Cerca del Cielo es un proyecto de popularización de ciencia en arqueología que tenía como objetivo dar a conocer a un público básicamente infantil cómo es que los arqueólogos reconstruimos el pasado y específicamente sobre unas construcciones de piedra que creemos que son de origen indígena, que son algo de lo que venimos investigando desde hace algún tiempo. ¿Cómo surgió la idea de este proyecto? La ANI, que es la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, tiene una convocatoria a proyectos de popularización de ciencia, de tecnología y de innovación y nos presentamos en el 2013 para hacer los audiovisuales y el libro con estos temas de arqueología y también un concurso nacional para niños de fotografía. ¿Cuántos episodios tiene? Por el momento tiene cuatro. Y un poco trata de una niña que busca en esos cerros y lo digo además en mi parte, que era la parte audiovisual, yo me vinculo con Moira, que es la arqueóloga y resultaba hasta extraño saber que los indígenas uruguayos habían construido cosas y que se estaban recién ahora descubriendo. Sube a esos cerros porque es en esos lugares donde geográficamente están ubicadas y va encontrando realmente los restos y las estructuras esas que los indígenas fueron generando. ¿Y cómo llegan a la participación de estos niños, de la niña que escuchábamos y aparecen otros niños también en otros capítulos? Sí, eso es una búsqueda un poquitito de relato oral, digamos que es buscar, a ver, la gente encuentra esas cosas en el campo, en esas alturas, no las sabe interpretar del todo, un poco por eso es la investigación científica y es la búsqueda de qué cree que es la gente con ese nivel, digamos, de simpleza, qué piensa, qué imagina, qué le parece que es todas esas cosas que ellos iban encontrando porque son los pobladores que viven alrededor de estos lugares que para nosotros, inclusive para mí, por lo pronto que vengo de la ciudad, es bastante particular, ¿no? Y además son de difícil acceso geográficamente, hay que subir, hay que trepar. ¿Cómo pueden explicar qué es esto que están buscando? ¿Cómo se llaman? ¿De qué se trata? El proyecto de esto que contaba Pablo eligió cuatro pueblos del interior del país, de pocos habitantes, uno en Rocha, otro en Rivera, otro en Tacuarembó, y otro en Salto, que tienen en sus alrededores sitios arqueológicos con caírnes, que son unas construcciones de piedra que creemos de origen indígena, probablemente para enterrar a sus muertos y para hacer ceremonias. Y bueno, a partir de esa investigación elegimos los pueblos y también la participación de los pobladores en el relato, en su imaginario. ¿Y qué creen que es lo más difícil de explicarle a un niño sobre la arqueología uruguaya? ¿O sobre la arqueología en general? Lo difícil es encontrar un lenguaje, que ahí la participación de Silvia Soler, que es escritora, y también la participación de Sebastián Santana, que es el ilustrador y el diseñador del libro. Fue muy importante para poder traducir el conocimiento que la arqueología genera, que los arqueólogos intentamos reconstruir el pasado, decir algo, pero trasladar todo eso a la población es un desafío. En general no tenemos una formación fuerte en divulgación científica. Entonces conformar un equipo interdisciplinario con ellos tres fue para poder contar, en este caso a través de una ficción, de una niña que se encuentra casualmente con unas arqueólogas en Rocha, es de 19 de abril la niña, y se engancha a buscar sitios arqueológicos. Nosotros hicimos los cuatro el viaje por estos lugares, los cuatro del proyecto, con algún otro arqueólogo a más, del laboratorio, porque es un proyecto de la Universidad de la República, del LAPU, que es un laboratorio de arqueología de la Facultad de Humanidades, que desde allí se realiza la investigación. Entonces se sumaron ellos tres y salimos a recorrer el interior de Uruguay, y la niña participa de estos viajes, es un personaje de ficción, si bien algunos niños también nos acompañaron y colaboraron en la creación del personaje. ¿Por qué se llama Más Cerca del Cielo? Porque los sitios arqueológicos con caídnes, que son montículos y círculos de piedra, que aparecen en los videos, están en cerros y en sierras, son lo que, aunque suena un poco difícil, se llaman tierras altas, son los lugares más cercanos al cielo.